Uno de los objetivos principales de la cuaresma es recordarnos los fundamentos de la vida cristiana. Como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, la cuaresma nos pone desde el principio una meta. Vamos a mirar hacia Cristo en su gloriosa pasión, en su bendita resurrección. Desde el principio la cuaresma tiene ese objetivo. Podemos decir que desde el principio apunta a la cumbre del Golgota y por supuesto a la gloriosa resurrección del Señor. Y ese es el centro de nuestra fe. La primera confesión de fe cristiana es que Jesucristo murió verdaderamente en la cruz y resucitó verdaderamente del sepulcro. El saludo más antiguo de la Pascua es, verdaderamente ha resucitado el Señor. Esto quiere decir que la cuaresma nos proyecta hacia aquello que es la esencia misma de nuestra fe. Y por ello, la cuaresma es también un recordatorio de cuáles son los elementos fundamentales de nuestra vida cristiana. En la antigüedad, lo más común era que recibieran el bautismo los adultos. Y una persona adulta que se acercaba a la fe cristiana tenía que pasar por un proceso de formación que no era solamente conocimiento, sino también formación de nuevos hábitos, formación de nuevas costumbres, construcción de una nueva forma de vivir. Ese periodo se llama catecumenado. Existe todavía porque también hoy, por supuesto, hay personas que llegan a la fe católica siendo adultas y necesitan, por supuesto, todo un camino de formación, un catecumenado. Tenemos también en la iglesia una obra que se llama el camino neocatecumenal. Esta oferta de predicación y de formación cristiana, iniciada por un laico español llamado Kiko Arguello, tiene como meta recuperar las riquezas del catecumenado en un régimen de vida diferente, el que nosotros tenemos hoy. La gran mayoría de nosotros fuimos bautizados siendo niños y aunque eso tiene grandes ventajas y trae grandes bendiciones, es un hecho que muchos bautizados han quedado con bases muy poco firmes, bases endebles de su vida cristiana. Por eso el camino neocatecumenal quiere recuperar los elementos más importantes y más profundos del antiguo catecumenado y ofrecerlo a través de un camino de comunidades, un camino de oración, un camino de retiros y de predicación, de manera que no nos quedemos sin esas bondades, no nos quedemos sin esa riqueza del catecumenado. Estoy comentando todo esto porque el ciclo A en el que nos encontramos tiene un carácter bastante, bastante cercano al camino neocatecumenal y en general a la recuperación de las bases centrales de los fundamentos de nuestra fe. Por eso hay que estar muy atentos a lo que nos ofrecen las lecturas de este domingo y del próximo domingo y del quinto domingo de cuaresma. La cuaresma tiene cinco domingos y en el caso del ciclo A la distribución es muy clara. El primer domingo es sobre las tentaciones y eso es igual en todos los años aunque el pasaje de tentaciones se tome según los distintos evangelistas. El segundo domingo de cuaresma es siempre la transfiguración aunque el pasaje respectivo se tome del evangelista que corresponda a cada año. Mateo para el ciclo A, Marcos para el ciclo B, Lucas para el ciclo C. A partir del tercer domingo de cuaresma las cosas se diversifican. Tercero, cuarto y quinto domingos de cuaresma tienen una estructura muy especial que podemos decir es un camino de formación o una manera de recordarnos los orígenes de nuestra fe cristiana. Por eso se escucha el pasaje de la samaritana en el tercer domingo de cuaresma, el pasaje del ciego de nacimiento en el cuarto domingo de este año y la resurrección de Lázaro en el quinto domingo de cuaresma. De esa manera estamos acercándonos a la experiencia creyente, estamos acercándonos a los elementos fundamentales de lo que quiere decir ser cristiano, acercarnos al Señor y reconocerle como pastor, amigo y verdadero Señor de nuestras vidas. Feliz camino en la fe, feliz camino de formación y fructuosa cuaresma para todos.